Señor alcalde, háganle un llamado de atención a sus funcionarios, que hagan su trabajo, para eso se les paga. Para eso se han subido el sueldo desde que han entrado, porque lo primero que han hecho los funcionarios cuando han entrado a esta gestión es subirse el sueldo. Tal como lo escuchó, los funcionarios de confianza del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, han aumentado sus sueldos de forma considerable en el primer mes de iniciada su gestión municipal. Según Jorge Valdés, regidor de Somos Perú, los subgerentes de la comuna limeña reciben 3.000 soles más en sus salarios, mientras que los subgerentes se incrementaron un monto de 1.000 soles. Lo que no puedo comprender es cómo alguien puede llegar a un cargo y lo primero que piensa es cómo subirse el sueldo, cuando ni siquiera me ha exhibido un resultado real de su trabajo. De acuerdo a la investigación de Panorama, el concepto de remuneración no se ha visto incrementado, pues el aumento ha sido registrado en el rubro de incentivos. En el Congreso de la República criticaron estos aumentos, pues consideran que los funcionarios municipales casi siempre pasan desapercibidos. Un mal mensaje porque se repite la figura del congresista, ya que a nadie le alcanza la plata, cuando en realidad son sueldos que nos privilegian y deberíamos estar satisfechos y tranquilos. Para Mauricio Mulder, la gestión de Ollantumala ha permitido que en diferentes instituciones públicas se manejen grandes cifras para pagar remuneraciones a funcionarios. Todo esto es parte de la culpa que tiene el señor Ollantumala cuando con un decreto supremo derogó la ley PIS. Ahí había, en una sola ley, había un orden completo a nivel de todas las reparticiones públicas. Nadie podía ganar más que el presidente de la República, que ganaba 15.600. Los parlamentarios venían y así en ese orden. Bueno, pues ahora ya alegremente se duplicaron el sueldo a los ministros, de ahí pasaron a los vocales supremos, de ahí pasaron al Tribunal Constitucional, que ganan como 50.000 soles. La Municipalidad de Lima respondió a través de un comunicado, señalando que se ha reducido la designación de asesores y contratación de consultorías para hacer un uso más eficiente de la asignación de recursos. Agrega además que esta medida no demandó mayores recursos al Tesoro Público, ni tampoco ha provocado un incremento del presupuesto.